La Guajira ha tenido presencia permanente del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y todas las entidades que tienen que ver con la atención. Hoy, afortunadamente, han llegado las lluvias desde la parte sur, la parte central de la Guajira. Eso ha ido mejorando el tema del suministro del agua, el tema agrícola y, por supuesto, el tema pecuario. Mantenemos toda una atención hasta que se estabilice el esquema. Hoy tenemos énfasis en algunos aspectos claves. Vamos a seguir trabajando en la Alta Guajira. Especialmente continuaremos trabajando en la zona de lo que es Manaure, en la parte de la sabana. Vamos a seguir trabajando en la zona de Uribia, en la parte alta, y en la zona rural de Maicao. No vamos a descuidar ninguna línea. Y vamos a intensificar el tema de la prevención y promoción en salud. Tenemos unos resultados interesantes en el tema de esta operación. Hemos hecho una inversión hasta el momento de 40 mil millones de pesos. Se han atendido alrededor de 64 mil familias, que son más de 500 mil personas, de los municipios que tuvieron la declaratoria de calamidad. En ese sentido, la unidad ha entregado asistencia humanitaria. Hemos hecho ya una distribución de 50 mil paquetes alimentarios, más de 30 mil hamacas, que es el soporte. Hemos hecho una gran distribución de agua segura. En ese sentido, el agua que hemos distribuido a través de carrotanques, hemos entregado tanques y accesorios para hacer todo el tema de depósitos. Hemos estado con el mantenimiento de jagüeyes, hemos hecho capacitación comunitaria. Lo que quiere decir que en el tema de agua, el trabajo se ha mantenido como prioridad y el complemento alimentario. Pero aparte de ello, hemos hecho un soporte al ganado, porque fueron afectados en gran parte los municipios, y en 12 municipios hemos hecho una distribución de 2.500 toneladas de alimento para el ganado como tal. Y hemos tenido todo un esquema de soporte fundamental para las otras líneas que se han requerido del apoyo nuestro. El tema de banco y maquinaria para la limpieza de jagüeyes. Se ha hecho todo un tema de soporte para la logística de la operación. Y se mantiene una coordinación con las otras entidades del gobierno nacional, como lo que es el trabajo con el Ministerio de Salud, con DPS, con la DIAN, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el Ministerio de Agricultura. Y se ha hecho todo en el marco de la activación del plan de contingencia y el plan de acción que tenemos con la gobernación del departamento de La Guajira. Nuestro plan va a tener una estabilidad en el sentido de que hasta que no retornemos a la normalidad no dejamos de acompañar este plan de choque o este plan de contingencia. Es decir, aspiramos a que la situación mejore, porque está lloviendo, porque los pastos están reverdeciendo, porque el ganado ha recibido alimento, pero tenemos gente en la alta que requieren de la atención y a ellos los vamos a acompañar permanentemente, porque vamos a seguir construyendo los pozos, porque vamos a seguir colocando los aerodesalinizadores, porque acá en Aguajira vamos a colocar una dotación de 10 carrotanques ahora en el mes de octubre, para que sean disponibles, porque también vamos a tener el soporte del batallón de ingenieros del ejército para que tengamos acá ubicado el equipo de perforación de pozos. Y eso es parte de lo que hemos acordado desde que se declaró acá la calamidad, desde que hicimos el plan de choque y desde que recibimos las instrucciones del presidente de la República. Hoy hemos hecho un esquema de verificación con el gobernador de los avances y estamos de manera conjunta trabajando de aquí en adelante. Hemos revisado que hay voluntad de algunos organismos de atender como la situación de la Aguajira, pero hemos dicho que tanto los organismos privados, los de cooperación internacional, es que a través de la sala de crisis y a través de las líneas de cooperación manejaremos todo para que sea en orden, para que sean ecuánime y para que se haga de manera ordenada con las alcaldías, con las instituciones y por supuesto con el gobierno nacional que estamos presentes acá desde la sala de crisis. El balance que hoy tenemos es decir que son más de 500 mil personas que han recibido nuestra ayuda, que hemos hecho una inversión de más de 40 mil millones de pesos, que tenemos las líneas activadas de emergencia, como lo hemos dicho, que es el agua, que es la alimentación, que es el tema de prevención y promoción en salud. Hoy más que nunca no queremos que ninguna epidemia, ninguna situación complique, por eso aparte de los carrotanques, aparte de la maquinaria, hemos autorizado para que por lo menos 12 o 14 vehículos, junto a la Secretaría de Salud, empiecen a hacer todo el tema de fumigación, todo el tema de perifoneo, para que ninguna situación aledaña a la que ya tenemos vaya a afectar a la población de La Guajira. Eso es como el balance que tenemos hasta el día de hoy y eso será el recorrido siguiente que tenemos a esta operación. Nosotros tenemos un esquema que el gobierno, por instrucciones del señor presidente de la República, y a través de esta unidad, vamos a estar acá hasta cuando la situación lo requiera. El presupuesto que se haya requiriendo es tarea nuestra con el Ministerio de Hacienda para ir consiguiendo los recursos. Lo que sí podemos decir es que nosotros como gobierno nacional estaremos hasta que la situación tienda a la normalidad y los recursos los vamos buscando de acuerdo a estas situaciones que se vayan dando. Si hay que conseguir mayores recursos es una voluntad del gobierno en ese sentido. De hecho, ahorita vamos a intensificar nuestro trabajo en zonas como Maicao, en la parte rural. Seguir trabajando en Manaure, en la zona de La Sabana, que son los que han tenido afectación. Seguir trabajando en la parte alta de La Guajira. Seguir trabajando en el tema de la recuperación de jagüeyes. Va a llover y está lloviendo, pero queremos que ellos estén de la mejor manera. Ya son alrededor de unos 30 jagüeyes que hemos estado haciendo el mantenimiento y otros que estamos construyendo. Y sobre esa base estaremos gestionando los recursos que de la manera más práctica Hacienda nos ha estado respondiendo. Y los otros sectores, como el Viceministerio de Agua, como el Ministerio de Agricultura, están haciendo el soporte para lo que sea necesario. Lo importante es decirle al pueblo guajiro que nosotros, comunidad nacional, no vamos a salir de acá de esta sala de crisis, de esta operación con la logística, sino hasta cuando ya estemos sobrando. Y nosotros estaremos sobrando cuando la situación por la emergencia tienda a la normalidad. Y eso es lo que hoy voy a decirles a todo el equipo de la sala de crisis que esa es la instrucción y ese es el plan de trabajo. Cumpliendo los parámetros del Ministerio, cumpliendo los parámetros de la Secretaría y cumpliendo con los requerimientos reales. Pero tanto el tema de esa compensación y de los créditos que tengan que tener un tratamiento especial es un tema que con el sector de la agricultura lo estamos revisando. Y por supuesto, en el marco de la declaratoria de calamidad se buscan las medidas para poder compensar y poder facilitar la recuperación de los que han sido afectados.